Una niña de 14 años dio aviso a las autoridades de que estaba desaparecida. Después de 10 años, la mujer fue dada por muerta. Pues hace poco se llevaron una gran sorpresa. La policía la encontró en un cibercafé jugando. Como quien dice, no estaba muerta, sino que andaba de parrán. Pues después de conocer esta historia, salí a las calles de Bogotá a preguntarle a la gente a qué artículo tecnológico es adicto. Aquí sus respuestas en Panorama. Yo no soy adicto a la tecnología. ¿A ninguno? Yo digo que al celular más que todo es como el más común entre los jóvenes, ¿no? A la televisión. ¿Televisión? Sí, señor. ¿Ves todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Al celular. ¿Qué artículo tecnológico es adicta prácticamente? Al celular. Los celulares, lógico. Al computador. ¿Solo al computador? ¿Al celular un poquito? Al celular todos los días. Al celular. ¿Solo al celular? Sí. ¿Al celular? ¿Todo el día está pendiente del celular? Pues más o menos. Al celular. Al celular. ¿Algún otro? De pronto al televisor, al computador. A la tablet. ¿El celular? Celular. ¿Todo el día está pendiente del celular? Sí, todo el día. A la tablet. ¡Gracias!